Y en esa militancia, en esa militancia los queremos a todos, unidos, no sólo en la militancia, sino en la acción de gobierno. Hay que trabajar juntos. Si hay que tragarse sapos, a tragarse sapos, muchachos. Hay que trelear la cosa, porque nosotros los dirigentes siempre caemos parados. Siempre tenemos un cargo, un amigo, una asesoría, un palenque donde rascarse. El problema es la gente, los millones de argentinos que pasan hambre. El problema son los que no comen. El problema son los que van a los comedores a comer porque no pueden estar en la casa. Las familias que pasan frío en la calle, ese es nuestro problema.